Una victoria que los apunta como favoritos al castillo del terror La gente corea el nombre de los piratas en la arena Naucalpan En el castillo del terror, las dos grandes dinastías de la lucha libre mexicana Legado Wagner contra la dinastía pirata La arena Naucalpan va a temblar Vaya regreso Pirata Morgan Jr. a la arena Naucalpan Y dándole con todo, dejándoles en claro lo que va a ser el próximo castillo del terror a los Wagner Así es, mira, regresando a la casa de la IWG Que me ha abierto las puertas muchas veces Y como siempre, siempre he dado de qué hablar en esta arena Y se ve que estoy más preparado que antes Van a estar los padres presentes el próximo domingo, un plus Por supuesto, todo el legado Wagner y toda la dinastía pirata Padres e hijos, enfrentándose cabelleras contra máscaras Va a haber colados, va a haber mujeres, va a haber el toxi Y nada que ver en esa gran jaula Porque los importantes es la dinastía Ortiz y la dinastía Wagner Esos van a ser los primeros que vamos a sacar Muchos dimes y diretes alrededor de ambos legados Va a ser cuestión de poner en claro las cosas Que legado es el mejor, ya lo dijeron arriba del ring Los Ortiz o los González Por supuesto, los luchadores que siempre se quedan al último Buscan una máscara o una cabellera Los piratas y los Wagner Téngalo por seguro que vamos a estar al final Los demás van a correr para salvar sus máscaras Los que se van a quedar van a traerse un gran Yo quiero la máscara del Wagner Del hijo del doctor La cabellera del Wagner La cabellera del Wagner Me gustaría Te gustaría, por supuesto Vamos por algo grande Y al final no solamente es salvar las cabelleras Sino salvar el honor de cada una de sus familias Por supuesto, siempre que los piratas se enfrentan Contra un legado igual grande Tenemos que cumplir el compromiso Estamos 100% preparados Ya saben que los piratas nunca se rajan Muchísimas gracias señores Gracias